Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis ojos, ni los arrasos que me traté superar Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos hola como estás Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, en comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarte Y ahora tiene el mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste en el juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quieras perderte Te diría fuerte, pero en que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj Voy a llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Y yo, pasamos de ser todo a nada, en comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarte Y ahora tiene el mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire Si quieres botar mi cuadernos, si quieres borrastrar mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, en la fogata a ver si logras calentar Y yo, pasamos de ser todo a nada, en comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarte Y ahora tiene el mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire Y ahora tiene el mismo aire